Recupilación 2023 Milton Blancs Hace rato no me quise meter al mar de San Juan del Sur porque me podía ahogar Pero sabes, ahogarme en tus besos no me importaría No quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos ¿Tú es Lala? ¿Lala los dos? ¿Dónde quién eres? Yo de acá ¿Lo trajiste para acá? Sí, me lo traje Es que un culo ojalá más que una garreta, hijo Tienes razón, tienes razón ¿Te agarra feo así cuando estás bien loco? ¿Cómo no? Sí Por beber más ¿Cuándo va a ser nuestro lunes de miel? Tengo unos gallos ¿Cuántos años tenés? Vamos, vamos Así muerde el cebo 18 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! 18 cumpliditos, ahora sí ¿Legal? Lo logró, señor Vamos, pues Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad ¿Eso tatuaje? ¿Eso tatuaje? Sí ¿Qué edad tiene? 17 17 ¿Ya qué vos? 20 ¿20? Sí ¿Eso es seria? Tengo 20 ¿Se la tía anda tatuada? Tengo 13 ¿Miren y ustedes al salvador ya no pueden ir? La panarra como... El salvador no van a poder entrar porque van a decir que son mareas Las gafas atrás significa que mi barrio me respalde ¿Cuántos años tenés? 12 ¿12? Sí ¿Usted es la mamá? ¿Qué le hagan de comer? No, en serio, hago esa pregunta siempre ¿Qué le echa a esa comida? Nada ¿Usted le da pedigree? Un saludo a mi papá que está viendo guarorita ¡Córtale, córtale! Amor, tenés que bailarme a mí A él no ¿A quién vos quiera le voy a bailar? No hay ningún problema Me está pegando y eso no me gusta Echatele el maíz que no sabe nada Veamos este caso Mira, no me gusta No me gusta que me la pegue con cualquiera No, amor, hay que compartir, no te preocupes Por eso estamos en la fiesta, leyes Ve que es ser mía ¡Ay, la gran p***! Eso lo voy a hacer ¡Ay, no! Decidite para que te lleve para la casa Así, págamela bien Decidite, bebé Decidite Mírame a los ojos Mírame a los ojos ¿Va a ver? Mírame Te quedas con los demás o te vas conmigo Yo te voy a dar todo Lo voy a ir con base, amor ¡Qué gran historia, tío! Me he emocionado y todo, macho Qué final épico, eh ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien ¿Qué te ha cuadrado? ¿Dónde está? ¿Qué te ha gustado? Así que los raperos lo tenían en persecución ¿Pero qué ha pasado? Vea, así me gusta Que respondan Así me cuadran Ya vieron, eso tienen que hacer cuando una jaña se les arrime Si les dio un beso, regresen Hay que regresarlo, hay que regresarlo El peor es que yo soy un p*** No importa Gente, brother Qué bonitos ojos tiene, compadre Está prohibidísimo manejar y tomar A mí me vale verga Voy a poner una multa, anda conduciendo y anda tomando Me asustaste, cuidado ¿Dónde está? ¿Cuántas llevas? ¡Una! Vamos a dejar pasar porque lleva una De humo, de humo, pues Usted le goce, la goce Dale, 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 hermano Una vez se le robo el caballo Claro que sí ¿Cómo el caballo me lo robo usted? Con todo gusto, las dos costas ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! No me agarré la nalga No me agarré la nalga Espérate, hasta que nos casemos No me agarré la nalga ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papacito? ¿Cuál es, pues, mi amor? Agarré con la reja Es la verdad que Dios decía Mira, me enamoraste al inicio y después como que me bajaste el zumo No me agarré con la reja, tío Decime solo, ¿qué pasó, pues, papi? ¿Qué pasó, pues, papacito? ¡Aleluya! 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 Creo que me enamoré Te llaman Cupido Que dice que nos van a conquistar a los dos Hacia abajo Hacia abajo Arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo ¡Esto! Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, 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 lento Hacho, mami, esos movimientos pa' arriba, pa' abajo ¡Oh, my God! Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, pa' arriba, pa' abajo ¡Esto! Ahora es que un diez Ya vieron, me dio el diez, ahora sí A ver, canta pues Cántate algo, pero breve Algo que tenga menos de un minuto ¿Cómo, Valentí Galizáte entonces? De humo Vete ya, si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para ir a culiar ¿Qué dijiste, loco, de último? No escuché ¿Para ir a qué? Para ir a culiar A ver, para que deje el cuadro Vamos a hacer una cosa Me lo voy a llevar yo, para que aprenda la lección ¿Pues? Me lo voy a tapinear yo, por vos Te desmayo, si te lo llevas Te quiero, hombre Por favor, te quiero Un besito, besito Aaaa El besito a la suerte Ahí está, pues Ya vieron que sabes Uy, me un saludo ahí, loco Uy, un saludo a Milton Blogger, hermano ¿A quién diría Amber, hermano? Oiga, ¡wow! Decí Milton Blacks Milton Blacks Má, 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 má Milton Blacks Bonita ¿Cómo te llamas? Carla ¿Me vas a montar? ¿Ah? ¿Puedo acariciar? Sí, si querés montarte también Que bendición No sé que mi vida ni a pal ¿Sabes qué? Te decía vos si te puedes acariciar Dale, por ti Aquí, dale te confieso que de ti me enamoré, me enamoré de tu pelo, de tu linda carita lo logró señor, lo logré, lo logré no, no, no es mentira, ella está vinculada ese es el serio, de quien? confesada de quien está vinculada es un amor prohibido, es como la canción de Selena amor prohibido, mordura por las calles no, amor yo lo siento, pero yo estoy vinculada de otro te perdono, te voy a perdonar pero, me imagino que ese viene siendo la segunda opción si el otro no me hace caso, salgo con él si son nica, pegate una bailadita me avisaron que ese que te gusta va a amanecer en una bolsa negra mañana para que él esté con vos perdón, pero es que ella me dijo que está vinculada como? mataron, mataron un inocente nos amamos, nos vamos a casar pronto que sea el 23 de diciembre ay, el 23 no hombre, pero es que el 23 hay mucho gasto el 24 que sea el 31, mejor para que comamos de lo que sobra el 31 o sea, el primero tenemos que casarnos para que nos comamos la sobra del 31 las sobras no me gustan no hombre, y ellos pues bueno, lo intentamos los hombres antes cazábamos mamut ahora cazamos ahora cazamos baby agarrame una nalga es que va a robar este chaval lo ha atrevido eh mira que llevas aquí que edad tiene? 13 siga me están pidiendo matrimonio aquí te acepto, te acepto te acepto eh no me dejen que se meta el agua mira no deje que se meta el agua me cae mal me cae mal que no me hagas caso hacerme caso no te metas ¿cuánto trago llevas de eso? no, no, no como tres ah, para allá no andas pidiendo hombre todavía no, negro, negro, negro un rato si se iban el año pasado a ver, ¿te dio permiso tu mamá? ahora sí, ahora sí yo sí me dieron permiso bueno, mire está bueno que le de permiso porque andas conmigo este año por eso te dio permiso porque vio que andabas conmigo ¿y ahora con quién andas? ahora ando con otra amiga presentame a tu amiga se llama Ana mucho gusto Ana ¿cómo te llamas? Ana qué lindo nombre ¿y ahora qué hacemos? no sé cuidar guaros eso sí me interesa esto vamos a tapinar vamos a tapinar vamos a tapinar pues dígame que ah nueve vos no, ella no vos sí ¿cuántos nos vamos a ir a tirar ahorita? ¿cuántas tuñas? una seis ¿una seis? para calentar para calentar y allá bien caliente ¿cuánto se dice? tequila tequila ah pues si vamos sobre nos vamos entonces vamos a ir con la muchacha vámonos cámara quédate con ella un rato vamos a ir con la otra eso me te maté cerrelo 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 ella quiere más yo te doy más muñequita linda ven pa' acá si tú no vienes yo voy pa' allá ella quiere quedar pa' sudar ella quiere mmm mmm voy a darle mmm 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 ah mmm y de nuevo von mmm ay mamacita te cuento que me motiva mira ese potencial ¿queda tenes? 17 hermano fire 15 15 14 loco y eso la charla de 17 16 y aquí lo que yo tenemos 12 tengo en esta chavala y está y pica yo a esa edad comía tierra yo a esa edad me comía los mocos y ahora lo seguís haciendo vos la conoces ahí no se conoce qué te parece del 1 al 10 hay oportunidades ¿a vos qué te parece? 9, 9, 9 ¿y si se dan un beso? yo estoy intentando ser cúpidos bueno, acordate que los hombres somos fieles yo tengo novia vos tenés novia? si son caballo, yo a vos se la hubiera pegado con ella son pareja un saludo ahí, manden un saludo le mando un saludo, ellos son pareja llevan 2 años ¿cómo te llamas? Vanessa ¿qué duele a tener? tengo 17 hasta la próxima bye Barbie hi Ken la mejor fiesta de Santana ¿cuántos tus tragos llevas ya? un cachimbo se mamó ¿vos si andas con permiso? ¿qué onda? ¿vos si andas con permiso de tus años? si, mi perro ¿a dónde? ¿quién es tus años? ah, de Tomás ¿le diste permiso de andar aquí hoy? ¿sabes que aquí hay muchas mujeres que puede haber? si ¿no te importa? no ¿no te quiere perro? ¿no te quiere? ¿tenes mi? vos sabés que yo te quiero mucho, ¿verdad? ¿tenemos tres hijos, bebé? ahí te voy a tener lo dejamos con ella me retiro lentamente con Barbie ¿cuándo es tu película? cuando vos querás la wea mira, ¿vos sos Barbie o sos la sirenita? ¿cuál de las...? I love you are ¿vos sos Barbie o sos la sirenita? ¿cuál de las...? soy la sirenita Ariel Paraguay a la verga don cangrejo, ¿está bien? ay Dios estoy sintiendo lo que sentía el cangrejo yo estoy sintiendo lo que sentía un cava si, si yo es, me ha apostado una semana si ¿cómo te llamas? Elia ¿cuántos años tenés? 14 allá dentro sentado, piensa cómo escaparé porque en un juicio perdió su libertad ¿en serio? si ¿qué le tenés de comer? comido ¿y vos? déjate ya vámonos, vámonos vámonos déjate, vámonos es que yo no vaya a decidirme si entre cuál de las dos el problema es que llegó la mamá y ahora sí ya sé por qué me voy a decidir se quedaron sin madre, vamos, vámonos vámonos vámonos, vámonos, vámonos oh my god, qué dulce semilla dicen que los quesillos son buenísimos, ¿verdad? claro, son los más de quesillos dicen que los besos las chavalas también son buenos ay, no sé no hay falla, radio más allá al que se descubre, el revienta la papaya ¿me la revienta? ¿quién es vos? mira, me gusta que andas como vaquerita, así que ¿te querés casar conmigo? ese día algo cambió dentro del Otsu ¿cuántos años tenés? 12 ¿cuántos años tienes? 12 en ese momento, Zell sintió el verdadero terror ¿cómo te dejo salir tu mamá? si me da, pero no quiero ahorita, me aburrido ¿me aburrido? no, 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 qué mamón te entiendo, perro ¿ya te la jalaste, Almeida? dicen que lo que salió no se preguntan ¿cómo te llamas? mi amiga, me llamo ¿aquí qué tienda? sí ¿cómo te llamas para que la pongas? la vamos a poner la esquina de los vestidos la esquina de los vestidos ¿dónde queda? queda del Glomaron al sur ¿de dónde queda? ya, ya, ya ya la fregaste mire, le di que diera la dirección ¿quién es dueña tu mamá? ¿quién es la dueña? mi mamá y mi papá mire señor, mire su hijo no dio bien la dirección qué barbaridad ¿cómo lo estás pasando? ¿no querés hablar? ¿cómo lo estás pasando, doña? ¿todo bien? todo bien ¿todo bien? ¿todo bien? todo bien ¿me guardo el asiento que le di? todo bien dicen todos los chavos que son buenos a perrear ¿usted qué dice? es que es buenísimo a perrear a ver, a ver, a ver esto es un espectáculo ¿qué está pasando aquí? me dicen a mí ¿copa? o hunter o hunter ¿hunter o copa? ¿pogba o hunter? ¿por qué copa? porque no sé, loco ¿una copa ya estaba buscando? no, una copa no, varias copas ¿qué rico tú ves? 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 ¿qué rico es? ¿qué rico es? un saludo para toda la gente de Zindiril los mamados, los borrachos los piedrados, los hueles pegas ¿tienen? ¿tienen este enchilaba aquí? ¿no tiene? ¿no tiene enchilaba? ¿no tiene enchilaba mía? ¡uy! ¡eso sí me interesa! ¡oh! ¿qué onda? ¿como? ¿alguien? no, pero mamado no, la verdad como piedra yo necesito amor, comprensión y ternura ¿pues vos te voy a co? sí, soy guapo soy guapo soy guapo saludos se ven entorcada ¿es entorcada? la muera de vos son muy entorcadísima amigo creo que me enamoré mira, es que yo lavo plancha y me dejo pegar ¿en serio? ¿a cuánto un hombre así? ¿me gusta? ¿me gusta? me encanta, me fascina ¿qué edad tiene? tengo 16 años ¿ah? ¿dios mío, señor Simoni? ¿pero qué chintrola se está pasando acá? ¿en serio? sí, tengo 16 ¿en serio? sí ¿qué le dan de comer a estas muchachas de Huaco? ¿qué le dan de comer? de todo ¿eh? cuando tengas 18 años nos casamos ahí vengo por vos la llevaré a casa con mamá todo tiró de carne todo tiró de carne estamos recolectando aquí ¿este madre? ¿qué onda? ¿qué es eso? ¿andás recolectando monedas? ¡oye, para bebida ahí, perro! ¿sabes esto? esto es el pueblo espérate, vamos a ver si ando algo ¿por acaso no lo viste venir? espérate, espérate, sí porque algo me dice que eso es el amor de mi vida ¿sabes que soy la primera persona que le digo eso? ¿sabes? ¿sabes? nunca he pensado en casarme ¿se quiere casar conmigo? 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 hey running down the avenue see how the sun shines brightly in the city solito hombre, no te puedo creer te lo... creé en mí nunca lo he hecho y por primera vez te vi y dije, aquí es yo dije, aquí es ay, ya, entiendo serio, yo no sé enamorarme no sé por cuál decidirme ¿por qué? vamos, vamos a hacer algo venga su edad ¿qué edad tenemos? 16 13 y se marchó y a su barco le llamó dame 5 cosas que te gusten de una mujer a ver, número 1 sentimiento sí, cómo no estás bien, perro ¿cuántas de esas te tiraste? un cachimbo aquí me quedo, este es mi lugar ahí está, adiós a ver, ahí fue ¿qué edad tenemos? un 17 y hermano cayó la ley honesto, que no quede evidencia voy a cumplir 10 años ¿cuándo? el 29 de noviembre estoy la... no, ni merda yo tengo 20 ¿qué camina una botella así? porque nos encanta andar bolos yo sé, dime algo nuevo ya vieron, todos los hombres mienten ¿te gustan los hombres o las mujeres? odio, vos sabes de los hombres no sigas tomando ¿estás planeando un secuestro? sí espero que sea a mí no, en serio, ¿qué están planeando? ya hablando en serio ¿qué necesita una mujer para tener un macho como vos? ¿qué necesita? me necesita a mí ¿qué quiere hacer? este verga es mi ídolo a la verga este verga es mi ídolo a la verga